mi gente hermosa andamos aquí en un lugar bien bonito y miren de cuco hasta aquí somos hemos hecho como siete kilómetros algo así ahorita aquí el dueño de todo esto los invitó los dijo que viniera más y miren yo aquí ando paco metido aquí porque había un gato que me lo quería comer entonces miren vamos a ir a bajar unos ricos cocos hay yo me emociono cuando veo casas así no me pegaba entonces entonces miren qué dice que lo que hemos aquí dice qué dice el otro está volviendo entonces andamos aquí miren qué bonito es todo esto y aquí me va a salir un par de vídeos hay paquitos aquí lo anda bajo el soba cuando paquitos miren qué bonito está el volcán les iba a decir entonces nos van a bajar unos coquitos mire este señor lo dijo bueno prácticamente el patrocinado de que los ande aquí es a ver verdad el muchacho es amigo de abel y pues les dijo vénganse vénganse yo voy a acercarme a ella no grave el nico están bajando los cocos mire miren qué rico coco agüita coco para matarlas miren miren evelyn allá evelyn ahorita anda el estómago evelyn anda anda ganada de ir a hacer del 2 pero no puede o sea como que tiene alguna enfermedad del colo evelyn porque no puedes va a ir miren chapa no les quería grabar porque anda bien peludo el pelo vamos a irle a buscar donde miren venga evelyn ve disfrutando un poquito sí hijo sáände luego porque te estoy grabando a vos vengas aquí ah pues miren aquí estamos con esto rico coco pero amigo hay que rico sabroso hay que heavy pero qué bueno nada qué tal están los coquitos de belín y sabroso hay que favor como hasta los cocos alido rico no tan favor finales y vas a ver por él otro de belín 4 llevaje no no es que mire uno no es que aquí pues no es que no quieran y no que pues aquí está bueno esto mira la comidita como la parte evelin ya llevas cinco cocos tranquilízate no no ni cuando le gusta el coco traelo papi hayan dormido hay que comer la comidita ya que rica está bien es tiernito ajá ajá como lo hago ajá 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 ayudaba qué valor no a ver usted quiere venir otra vez otra y ya se empieza a queja todo y sólo lo está tomando y no les gustan miren chapa ya estamos en el salvador ya muy pronto vamos a estar en texas y no es que mucha agua te desampaste ya después van a quedar andamiando y ya no va a haber no hay baño ya ven y solo me andando y van al monte bueno mi gente hermosa este aquí les voy a dar un videito verdad bonito todo chévere miren este paseo este paseo este paseo me ha encantado la verdad no sé pero me gusta porque ya tiempo quería dar un vueltín así qué te pareció en el lugar bonito y qué y qué decías cuando veníamos no yo así decía en mi mente me abriía cuando decían el rótulo amarillo he mirado un amarillo ahí y vos como te apareció aquí porque venía asustada vos porque le dábamos y le dábamos y nunca llegaban y chapa decía la gasolina decía y ya le había echado 20 horas yo el 820 chapa no pero está bien bonito me gusta y vamos a ir a dar una vuelta en una lancha que o sea guau 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 miren miren no yo que siento que me puede no miren chicas evenin se ha zampado un montón ah miren me celo decirle miren el señor allá galán se me hacen la hamaca uy uy quién va quién es esa bueno mi gente hermosa los despedimos aquí bendiciones y cuídense las quiero mucho mucho mucho